cuando estaba en el mundo otra persona se pierde sin saber su camino estaba en ese mundo vivía tomando en esquinas guardando mi vida tomando escuchando esas músicas y iba a tener amigos amigos plurones satán lo conocí a mamá también sin saber sin saber por la condenación que a Dios no le gusta bueno cuando su amigo estaba en el mente se arrepintió de dejarse hablar con el caso lo hacía pero poco a poco era que estaba sembrando en mi corazón a Jesús ahora conozco a Jesús que tengo en mi corazón le pido perdón por todas las cosas que he cometido quiero perdón a mi familia y a todos mis amigos quizá algunos por ahí me conocen pues me llamo Eli le pido perdón a todos ustedes me conocen le doy gracias al Señor por haber cambiado mi vida nunca me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios y le pido a todos colegas colegas que el único camino es Cristo Él nos regala vida eterna que es ahora que está más cerca y viene a llevar su pueblo querido pues le pido a todos ustedes que se arrepienten de sus pecados que Cristo está cerca y los quiere llevar por Él no quiere que nadie pereza que todos sean salvos que vengan consiguiendo de la verdad un limpio a todos ustedes jóvenes que Cristo está cerca y los ama desde que antes que naciera y le doy gracias al Señor por haber cambiado mi vida solo está estimando el Dios a mí ¿dónde está su familia? su familia un ratito a ver su familia ¿dónde está? ¿quién vino a esperarlo? un ratito que lindo gracias Señor y tenemos un futuro predicador gracias a Dios su padre su hermano su padre su padre que lindo su padre muy bien un fuerte aplauso al Señor hermanos a su nombre a su nombre vamos a seguir escuchando algunos más pero quisiéramos rápidamente en esta noche vamos cantaré de tu nombre oh Señor en tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré en tu presencia en tu presencia avanzaré y con negocio entraré ante tus puertas y sueño con alegría con alegría y con gozo en mi corazón alabaré alabaré y me tragaré al mundo que en tu presencia en tu presencia en tu presencia No entraré ante tus puertas, mi Señor, con alegría y con gozo en mi corazón, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. ¡Dale un grito de jubilación, Señor! ¡Gentirle a su nombre, 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 a su nombre. No tenería ante tus puertas, mi Señor, con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de cantar, 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 no puedo dejar de cantar ¡Un salmista dice!